Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Angar. Yo soy Marcial y esto es el capítulo de noticias correspondiente con el último Inside. Hoy lamentándolo mucho y por motivos varios no podemos contar con la presencia de Anubis en el vídeo. Así que bueno, sin enrollarme más, empecemos con el vídeo. El equipo ha estado trabajando en la Bengal con ahínco, con esmero, pues se trataba de la mismísima Bengal, la nave más grande que iban a meter. Tenían que esmerarse en que todo estuviese perfecto para que pudiese estar volando dentro del universo persistente. Como podéis imaginaros, esto supuso un gran reto para el equipo, ya que la nave cuenta con muchas características. Tuvieron que corregir mucho de la versión Legacy que ya tenían de la Bengal para que esta, bueno, luciese tal y como estamos viendo en las imágenes. De las primeras cosas que empezaron a arreglar, pues fueron los motores, los propios propulsores de la nave, estos enormes motores ubicados en la parte trasera. Trabajaron en múltiples características de estos para que tuvieran la calidad que se merece, ¿no? Después, pues trataron con las, con las armas. Esta nave cuenta con 19 torretas. 19 put**s torretas. Joder, vaya pedazo de bicho. Bueno, trabajaron pues con lo que es el disparo, la funcionalidad, el retroceso, en fin, efectos especiales, etcétera. Tuvieron que cambiar muchas cosas, rediseñar por completo las torretas y también su ubicación, lo que es en la propia Bengal, en el fuselaje, ¿no? Las cuales están totalmente cambiadas de lugar. Todas sus armas fueron movidas y repartidas alrededor de lo que es el casco de la nave para que esta tuviese una defensa equilibrada en todos sus ángulos. La Bengal, al ser tan grande e introducirla en el juego, pues no iba muy fino que digamos, ya que esta tiene una estructura de comportamiento, incluso a nivel interno, que es pues como ella misma, ¿no? Enorme. Cualquier característica que ya hayamos visto implementarla al tamaño de una Bengal, pues puede ser tedioso y bueno, y de hecho, pues ha sido difícil y un reto en alguna de las características. El equipo, como no podía ser de otra forma, también ha trabajado en los efectos especiales de esta nave. Han logrado que luzca impresionante cuando está, digamos, en mitad de una batalla disparando todas sus armas. La Bengal es una nave que, bueno, va a estar involucrada en una gran parte de la historia de Escuadrón 42, como ya bien sabréis, y es por ello que el equipo lleva trabajando en ella desde hace ya bastante tiempo, pero introducirla en el universo persistente, pues les ha servido para mejorarla y ponerla a prueba. Por supuesto, esta experiencia también les ha servido a lo que sea el equipo para aprender cosas nuevas. Como no era de extrañar, el equipo se emociona que, bueno, con que nosotros, la comunidad, podamos sorprendernos con esta pedazo de nave volando alrededor de ella y, bueno, y viendo lo grande y lo guapa que está, ¿no? Esto, la primera parte del Insight. Pasamos ahora a la segunda parte de este Insight, que ha sido un pequeño Screen Report. Comienzan diciéndonos que miembros del equipo de interfaz han estado trabajando en un sistema que les permite cambiar el aspecto y temas de las interfaz que veremos dentro del universo persistente, usando el sistema de Building Blocks. Esto que se muestra, pues es una pequeña implementación, pero el equipo está pensando en introducir una gran variedad de estilo por todo el verso. Mientras tanto, el equipo de personajes está muy cerca de completar la armadura de Grey Cat. Esta armadura, que bueno, que está un poco orientada o pensada a la nueva rock introducida, ¿no? Esta armadura está específicamente diseñada para las operaciones mineras. El equipo de props ha empezado también a explorar y diseñar los primeros elementos orientados al gameplay del hacking, programado para la 3.15. Con esta primera muestra podemos hacernos una idea de hacia dónde va dirigido el diseño de este tipo de gameplay, incluido, como no también, esta interfaz que nos enseñan del propio hacking. Veremos mucho más de esto en el próximo cuarto de año, en lo que es la próxima Q. Recientemente hemos visto el progreso en el exterior de la X-Redimer durante esta semana de Invictus. Ahora vamos a ver un poco el progreso en los interiores que lo tienen en Grey Box, de por ejemplo la torreta principal, la bahía de la torreta remota y el módulo de habitabilidad. Por otro lado, el equipo también ha estado trabajando en los interiores de la Constellation, ¿no? De los controles y tal, ¿no? El equipo lo que busca es mejorar la experiencia de interacción en cabina, mejorando, por ejemplo, pues las pantallas táctiles, las interfaces que sean más gráficas, etc. Además de esto, se están haciendo progresos en el pipeline de la Ares, digamos en su versión White Box, la cual pues es otra maravilla traída de la mano de Crusader, ya que, bueno, ya nos están deleitando con la Hércules y la Mercury. Lo que vemos aquí es también otro concepto más de una Crusader Horizon, que es como una especie de versión mini de la Genesis, que va a ser dedicada al transporte de viajeros. Por último, nos muestran cómo el trabajo en lo que es la zona de aterrizaje de Crusader, que es Horizon, continúa con grandes avances por parte del equipo de iluminación para darle el ambiente y la atmósfera que este lugar necesita o bien se merece. Estas imágenes hablan por sí solas. Y chicos, con esto damos por finalizado este Insider, no sé qué os ha parecido, quizás algo cortito, ¿no? Un poco escaso de noticias. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Señores, sin más, pues ya sabéis, dejarnos un like, un comentario, suscribirse, bla bla bla, esto y lo otro, pim pam pum, bocadillo de autón. Se despide el ciudadano Marshall, nos vemos en el universo. Hasta pronto. No os lo vais a creer, pero hemos contratado a un nefalem, que es como una mitad hombre y mitad ángel, y es muy poderoso, es el encargado de hacer la bengal. Es por eso que la bengal es tan grande y tiene tantas armas, para equipararse con el poder real de nuestro empleado. Así que bueno, sin más os voy a dejar hablando con él. Realmente este no es mi sitio, debería de estar matando demonios por ahí. Pero bueno, pitar me lleva a nuevas cimas. Como os iba diciendo, mi trabajo es matar demonios. Yo no debería de estar aquí, con lo poderoso que soy, haciendo una nave, sabes lo que te digo. Una nave que encima no os podéis permitir, porque sois todos unos muertos de hambre. No haré eso. Necesito regresar. Los siguientes en morir vais a ser vosotros. Me voy a teletransportar a vuestras casas para matar. Como era de esperar, Chris no verá ordenado. Que lo despidamos de inmediato, para que no os vuelva a amenazar. Así que estad muy tranquilos. Hay lo que he tenido que escuchar. Vas a morir el primero pedazo de gordo. La vas a cagar. ¿Habéis visto? La Bengal. La de cañones. Que tiene la muy hija de p***. ¿La habéis visto? La quiero ya. Esa nave es demasiado cara para nosotros. Imagina todos esos cañones apuntándote, capullo. Porque me muero. Me muero del susto, ¿sabes? Esa es la idea. Llego del susto y la conordenero. Amado en acá. Legenda porIO